¿Este niño qué es? ¿Es un hippie? Con lo cual el resto se lo ha comido ¿Qué hacemos? Paz y amor y el plus pa'l salón Ay, hola Ay, perdona, que es que te da un rizo Espera, así Yo creo que se lo pondría tumbado ¿Tú cómo piensas, Oscar? ¿Tumbado o cómo se... ¡Tumbado! Por favor Yeah ¿Tumbado? ¿Tú crees que tumbado? A ver, échame una foto Ay, 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 qué susto, madre mía Nos ha asustado esto, nos ha asustado ¡Ay! Héctor también nos ha asustado Voy a recogerle unos rizos Hoy nos da los buenos días ¡Buenos días! Venga Hazle una foto, Oscar ¿Dónde está el colgante? Oscar, hazle una foto ¿Dónde está el colgante? ¡No! Bueno, para los que no lo sepáis Nuri en Instagram Ay, 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 Nuri en Instagram Pues nada, hace todo Todas las semanas publica Una foto customizando el casco ¿Desde que le pusieron el casco? Es decir, llevamos un año Llevamos un año casi Llevamos un año Sin el casi, yo creo, ¿no? Y sin el caso Sí El problema es que me quedo sin disfraces Entonces hay que idear ¡Mira, papá! Claro, porque a Oscar también hay que disfratar Cada vez que disfrazamos a Héctor Hay que disfrazar a Oscar ¿Verdad, cariño? Este niño hippie ¿Le hacemos una fotito? Venga ¡Ole! Ahí mordemos ¡Venga, voy a haceros una foto! Una foto a los dos Es importante, ¿eh? Que hagas una buena foto a los dos A ver, chicos, miradme Uno, dos y... ¡Ole! ¡Qué guapos habéis salido! Vamos a hacer ya el de Halloween Aunque queda bastante Pero vamos a ir ya preparando Pero casi a una foto por mes Van cuatro fotos Así que... ¿Qué estás intentando? ¿Eh? ¿Viste qué bien? ¿Lo has hecho? ¿Poquito de ayuda? Sí ¿Y ahora qué? Despacito Venga, despacito ¡Vamos! Un pasito Un pasito Es que este se embala Y no lo veas, ¿eh? ¡Uy! Tienes que ser más rápido, hijo Hombre, esto lo suyo sería con los pavos Con los... Sí, ahora le vamos a poner las gotitas A ver qué tal Las gotitas Y que practiquen más ahí Mírale qué chulo ¡Uy! 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 Ese piecetillo Bueno, voy bajando esto para abajo Venga, bájate de todo Madre mía La montonera de disfraces, ¿eh? Esto, eso, esa bolsa de allí Esa caja ¿Sabéis lo que nos acaba de pasar? Que he venido a ponerle los zapatos a Héctor Y se ha comido el papel de la magdalena, mira Aquí, todos los trocitos del papel de la magdalena Y esto, esto es lo que hemos recuperado Con lo cual, el resto Se lo ha comido Eso será malo Yo no sé si será malo ¿Qué hacemos? Este papel, me lo creará, no sé Como sabía Magdalena, pues se va a tenerlo O sea, todo, mira Todo hecho perreteado Todos los papeles, todo esto hecho perreteado Me sufrirá otra cosa, un poco más Bueno, pues ya os íbamos contando A ver si pasa algo, ¿no? Y así ya sabéis que si vuestros hijos se comen el papel de la magdalena Pues ahora os decimos qué es lo que pasa Así estamos Buscando qué pasa si un bebé se come el papel de la magdalena Y salen un montón de posts de que perros se han comido el papel de la magdalena Pero no me vale He encontrado este que dice que mientras que sea poco Y lo trabe sin problemas No pasa nada Pero poco, poco O sea, con mi autor papel La celulosa esa, no sé Yo creo que es bastante orgánico No pasa nada O sea, fuera un plástico o algo que eso Yo no me va a pasar nada Habría que ver si lleva objetos tóxicos Según pone esto Pero claro, me miro Si el papel de la magdalena Lleva objetos tóxicos Hombre, yo entiendo que si empieza a hacer cacas sueltas O devuelve o tiene fiebre Pues supongo que salga una intoxicación Ah, hombre, ahora habría que ver si vale, claro Que por cierto, tengo que decir una cosa Le puse la vacuna de los 15 meses el viernes Y no la ha dado Pero le han sentado fenomenal Pues eso ha confirmado Que si no hay nada punzante Ni plástico, ni tóxicos y tal Pues bueno Pues que lo digerirá Saldrá Tal cual ha entrado Y otra cosa que os iba a decir Que tan pronto nos comemos un papel de la magdalena Como estamos en la ciudad deportiva del Real Madrid Porque, ¿qué somos así? Nos acabo de ver a Ronaldo Que ha vuelto al Madrid A saludarnos A pasar por aquí y a saludarnos Que es que hemos quedado mal de bebas Para comer con unos amigos Y como son las 11 y pico, ¿eh? Pero como estos estaban tanto entorrones Pues digo, venga, a ver si se duermen por el camino Nada, Oscar no se ha dormido Y claro, como ayer jugó el Madrid Pues mirad qué camiseta lleva Oscar ¡Olé! ¿Y qué pasó? ¿Cómo jugó el Madrid? ¿Cómo jugó? ¿Cómo lo hizo el Madrid ayer? Bien Bueno, un poco regulín Siempre lo hace bien Muy bien Tú eres muy madridista Porque lo hizo un poco regulín El Madrid Pero que nada Que hoy tenía que ponerse la camiseta Digo, pues ala, mira No hay mal que por bien no venga Aquí estamos A ver si vemos algún jugador Que luego Yo me sé, tres jugadores, ¿eh? No os creáis Seguro que pasa un jugador Y digo, mira este de la limpieza Que bien vestido va Mirad las manos de atrás Como un buen jubilado Mira A ver ¿Cómo está la obra? ¿Cómo está la obra? ¿Cómo está la obra? ¿Cómo está la obra? ¿Cómo está la obra de Nación Deportiva? Hola Cachirulillo Buenos días Buenos días Mollita, 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 mollita Ay, mollita, mollita, mollita Que no te rías Mollita, 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 mollita Ay, mollita, mollita, mollita Oye Que Héctor también tiene su camiseta, ¿eh? No os vayáis a pensar Pero como yo decido Pues no se la he puesto Hola Cachirulillo Hola ¿Tú a quién vas a ver? ¡A Sergio Ramos! ¿A quién vas a ver? A Ronaldo Que Ronaldo no está ¿A quién? A ver ¿Cómo dices tú? ¿Cómo decías tú anoche? ¡Real Madrid! ¿Cómo es? ¡Real Madrid! ¿Cómo dices? Mira, ven Con las manos así ¿Titi? Hemos entrado Para ver si se podía acceder A ver Yo qué sé A ver si estaban entrenando O qué Yo qué sé Nos ha dicho Que como no somos socios Ni nada Que nos dieramos la vuelta Que nos ponemos a pasear Otro lado Pero Otra que me salen Frickis Los frickis A estas horas de la mañana Menuda perrusca Que se ha cogido Aquí Oscar Porque vamos Venga Vamos para dentro Y le hemos dicho Que no podemos entrar Yo creo en la entrada Donde entran los jugadores O sea Es ahí Mira No, pero yo creo que por ahí no entran Ellos entran en su coche ¿Cómo van a entrar por ahí? No, no entran No hombre Que no Que ellos entran en su coche Total Mira Que le ha dado una revista Que vienen los jugadores Y nos echen la bronca Siéntate en la revista La revista gratis Díselo Díselo Total Que le han dado una revista Esa revista A ver ¿Qué te está Que estaba diciendo la revista? ¿Qué? Con una pierna Biónica Sí, pero ¿el toque? Le falta una pierna Y con esa pierna Es una pierna biónica ¿A qué es una pierna biónica? ¿Qué? ¿Tú qué? ¿A quién la has visto? Asensio Está allí ¿A ti cuál es el jugador Que más te gusta? Oscar Asensio ¿O no? Hoy La nueva forma De llevar A los niños Cuando se te olvida la mochila Se llama Porteo invertido Se llama Me la juego Se la está jugando Un poquito ¿Eh? Mírale Qué contento va Mírale ¿Os podéis creer Que no se ha dormido Ninguno de los dos? Ninguno de los dos Pero como hemos venido A un restaurante Con Sala Y animadores No, animadores no ¿Cómo se llama? Cuidadores Bueno, pero son animadores también Que les cuentan cuentos y tal Pues ahí están los dos metidos En la sala Esperaos Que os había enseñado una cosa Esta es la mediana ¿Qué os parece? Esta es la grande Esta es la grande Anda ya Esta es la grande Nos ha asustado Nos ha dicho que la grande sale en cuarto milenio Y todo Esto entre esos tres Mira No, no puede Entre esos tres La grande Os voy a presentar a mis amigas ¿Vale? ¿Vale? Elena Y esperad La Cristi Pero esperad Que os voy a contar más Sofía Sofía Ha salido en la tele No, no, no No, no, no Perdón Perdón Buenos días Ayer me dijo Sebas ¿Has echado la otra batería de la cámara? Digo Sí, sí, sí Sí que la he echado En el otro bolso No en el que llevaba ayer Así que Digamos que De low battery Pasamos a Se acabó El vlog Así que nada Tuve que dejar de grabar De grabar ayer ¿Has visto mi pedazo de calentura Que me ha salido? Aquí un grano Y aquí Una calentura Ya se me está secando Pero ayer se me puso Así Por la noche Me puso un compit Y oye Solucionado Que no pasa nada Porque así aprovecho Y hoy os cuento una cosa Que he hecho Que llevaba mucho tiempo Queriendo hacer Y que por fin Ya la he hecho Acabo de entregar Los papeles Para solicitar El grado de discapacidad Para Héctor Atención temprana Aquí en el centro De atención temprana De mi barrio A ver si ya me lo van gestionando Aunque me han dicho Que tardan como unos 6 meses Y agarraos La beca de comedor De la Escuela infantil Donde va Héctor ¿Qué os parece? Mira es algo Que se me estaba haciendo Tanta bola Que llevo tantos días Poniéndome por la noche A rellenarlo Me faltaban 3500 papeles El informe El informe de derivación Del centro de atención temprana Que le llevo Os cuento más detenidamente Lo que hace falta Para echar todos los papeles Para echar todos los papeles Porque me parece que es una cosa Demasiado difícil Para el estado mental Que tenemos las madres Al echar estos papeles Me refiero Tengo la cabeza Tan llena De citas De especialistas Y de cosas A las que tengo que ir Que de verdad Me he tenido que hacer Una esquemita Como en la universidad O sea Porque se me estaba haciendo Tanta bola Y he tenido que poner En este papel Tiene que firmar Sebas En este papel Tenemos que adjuntar La cartilla del médico De Héctor El informe actualizado De no sé qué O sea Me he tenido que poner Posit con las cosas Porque de verdad Se me estaba haciendo Una montonera Entonces si queréis Un día Os digo Os doy cuatro pasitos De las cosas Porque en Posit Y en Clips Yo aquí no me gana nadie Una cosa Con lo que no contaba Era con lo de la beca De la escuela infantil A la que va Héctor Y me lo gestionó El lunes pasado Los del centro De atención temprana Que me han hecho Todo Toda la solicitud De alumnos Como necesidades especiales De Héctor La beca de la escuela infantil Solamente te cubre El coste de comedor Pero bueno Yo la verdad Es que diciendo Hablándolo con Sebas Yo le decía Porque me lo han gestionado Todo ellas Yo ni sabía De esa beca O sea que Bueno Y es para Es una beca De guardería De alumnos Con necesidades especiales O sea que va Aparte de las becas De el alumnado normal De las escuelas infantiles Y tal Entonces claro Yo le decía a Sebas Digo Mira Yo lo voy a echar todo Lo único que no he echado todavía Es la dependencia La paga por dependencia Porque me falta Que la doctora Me rellene un informe Pero bueno Es así Que no me la van a dar Y tal Pero claro Yo le decía a Sebas Digo Mira Lo voy a echar todo Porque es que no nos han dado Nada Es que no nos han dado Ni la subvención del casco Porque han considerado Que el casco Era estético No una necesidad médica Y tal Así que Mira Yo lo he echado todo He echado El grado de minusvalía Porque me han dicho Que aunque no tenga Más del 33% Con lo que él tiene Y las necesidades que él tiene Puede llegar a un grado En el que bueno Pues puedas obtener Un beneficio De lo que sea ¿Vale? La atención temprana Que hasta ahora Yo no la había echado Porque la doctora Ceniza No me recomendó Echarla Porque si no Me iban a quitarla Del hospital Porque en teoría Él venía como un retraso motor Lo que pasa es que Como luego ha ido evolucionando Y ya nos hemos ido A la unidad de parálisis Y al niño Se ha detectado Que tenga lo que tenga Y se llame como se llame Lo que necesita él Para solucionarlo Es fisio Fisio Y fisio Así que me he cogido Y he echado también Lo de la atención temprana Me han dicho Que suelen tardar Unos 5 o 6 meses En darte la resolución Que te la mandan a casa Pero lo que he hecho También ha sido Irme al centro De atención temprana Aquí de mi barrio Y apuntarme en lista de espera Porque Mientras que te lo van gestionando Si se queda una plaza Tú puedes coger esa plaza Por privado Ir pagándola por privado Y luego en el momento En el que te resuelvan Que sí Que te han concedido La atención temprana Seguirías yendo a ese fisio De atención temprana Pero lo subvencionaría La comunidad autónoma De Madrid O yo que sé Como se llama Así que Dicho esto Me acabo de quitar Un peso de encima De echar Todas estas cosas Y de gestionar Todas estas cosas Porque es que Es una cosa Que se me estaba haciendo De verdad Una montonera de papeles Que cada vez Que me ponía a rellenarlo No sabía ni que me faltaba Ni que no Bueno pues Con la ayuda Del centro de atención temprana Que va a la escuela infantil De Héctor Acabo de gestionarlo todo Mirad que gordito Ha venido del cole Y el otro del cole también Oye gordi A ver A ver Hola Hola Está yo creo Con sueño O algo Oye Que tal el cole Muy bien Que tal el cole Soy un empollón A ver Que has cantado Que has cantado Mirad lo que está viendo Sebas Estoy en plan Ya Está viendo Gran hermano Me han viciado No Me lo veo a ver ratos Hombre el pobre Por los ratos Que yo lo pongo Tiene que verlo Claro A ver Que va a hacer No Pues es que hoy Eh Hoy sale un poquito Más tarde Oscar Porque ya han empezado Con el horario este Así más ampliado Entonces Hay como una hora Hora y pico Entre que sale Héctor Y sale Oscar Y Héctor está Como tontorroncillo No sabemos que le pasa No pasa nada Hola Hola ¿Quién está aquí? ¿Quién ha venido? Llama Habla Habla Hombre Llama Llama Oscar Dile Oscar Que ya vamos Díselo Dile Oscar Llámale Te quedas conmigo hasta la una Como todos los días Mira Van a editar Sebas y Héctor El vídeo ¿Vale? A ver que tal queda A ver que tal queda Héctor Confiamos en ti Y tú mi amor Que tal tu día completo Del cole hoy Que ha dormido Hasta la siesta El campeón Enséñanos lo que has aprendido Que has salido diciendo Hello 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 ¿Cómo lo dices? Mira Yo sé decirlo mejor Hello Hello Ah vale Oye ¿Y cómo se dice? Hola hello Hola hello ¿Y cómo se dice negro? Hola hello Ah muy bien Has aprendido un montón ¿Y cómo se dice rojo? Rojo 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 es blanco Rojo es blanco Rojo es blanco No, no, no No, no, no Es que él va ahora A divertir inglés No a inglés No A divertir inglés Así que hoy le ha tocado Un día completito Ha dormido hasta la siesta Y todo en el cole Quieren vive Quieren vive Así que nada Ya me voy a despedir Porque voy a hacer los vives Uy, 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 uy Que Es que Según salgo de casa Mira, salgo de casa A las tres y pico Para recoger Mira cómo tengo esto Madre mía Si parezco Drácula Salgo de casa A las tres y pico Para recoger A Héctor Y según recojo A Héctor Tengo que recoger A Óscar Luego Y ya luego Después nos quedamos En el parque Pues fijaos Las nueve y pico Ya han cenado Y ya se van a la cama Porque están reventaditos La verdad es que Acaban de empezar ahora Su horario completo Voy a ver si en el siguiente vlog No tengo esto Porque parezco Drácula Así que nada Voy a hacer los vives Un vive y un colacao Y a la cama Que ya están hartitos Hartitos Y están ya muertecitos De sueño Así que nada Gracias por acompañarme Dos días No uno Dos Si es que Sois un diez Que ya sabéis Si os ha gustado Darle un like Y suscribiros Y darle a la campanita Hombre Que no cuesta nada Adiós ¡Suscríbete al canal!